Hola amigos de Distrito Max, yo soy Ale y yo soy Nao y hoy les traemos este unboxing de las figuras de cartón. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar las notificaciones. Vamos a verlo. Bueno, empezamos con este Funko de Hora de Aventura, es Jake. Como podrán ver, Funko siempre tiene los mejores detalles. Como en este caso trae los audífonos, vean cómo está detallado, tiene el cordón enredado como clásico de este tipo de audífonos. Y pues lo clásico en Jake es su colita, ya que es un perro. Bueno, ahora traemos a Bimo, pues es el clásico videojuego de Game Boy. Vean los detalles que tiene, que se esmeronan a ser las palanquitas, las flechas, el triángulo típico del Game Boy. Vean, tiene también su gorrito de chef, su espátula y su delantal. Hasta se tomaban la delicadeza de hacer el moñito y pues es Bimo, ¿no? Bueno, ahora traemos a la princesa Grumosa. Como todos saben, este personaje es uno de los más enojones y pues con su frase de estúpida. Veamos cómo tiene su bolsa con la que siempre carga. Los detalles que tiene, como si estuviera desgastada, sus parches y pues su vestidito, ¿no? Y pues la boca pintada, como si hubiera comido mermelada y su icónica estrella. Bueno, ahora traemos a una de las figuras principales, es la princesa, la dulce princesa. Y en este caso trae la blusa que le regaló Marceline en uno de los episodios, que es la blusa favorita de ella. En este caso trae, no trae su cabello suelto como es costumbre. En este caso, ahora trae una coletita de este producto, es el segundo que salió, ya que la primera es del 2003, pero ahora con otra vestimenta. Y cómo no olvidar a Finn, el amigo entrañable de Jake. En esta ocasión no trae su vestimenta común. En uno de los episodios van a tomar lecciones de mago con el fin de obtener sus poderes mágicos. Pues como verán, trae las alas, tiene alas de águila. Y vean los pies y trae la mano de águila con las garras. Y pues no puede faltar la espada con la que va a pelear con los monstruos. Y de la serie clásica de Cartoon Network tenemos al primero, que es Pollito, de la serie Vaca y Pollito, de los noventas a dos miles. Y la verdad es que este Funko, como podemos ver, creo que es uno de los menos lindos de la colección. Creo que el efecto que le dan a sus ojos lo hace ver un poquito diabólico. Y la forma en la del pico, que a fin de cuentas, aunque es un pico, es difícil hacerlo. No se ve tan estético ni tan tierno como pudo haber sido. La siguiente es Hermana Vaca, que este lo podemos apreciar y está un poco, mucho, muy bonito. Fíjense cómo tiene las fosas irregulares como en la caricatura, sus orejitas y sus cuernos, su sonrisa muy, muy, muy amplia. Y aquí la tenemos con su disfraz de super heroína, de super vaca. Fíjense cómo está su colita bien marcadita, al igual que sus pompitas. ¡Los van, qué galán! Y sus ubres. El siguiente Funko de la colección de Cartoon es Dexter, uno de los personajes más emblemáticos de nuestra infancia. Fíjense cómo está con su característico vestuario de científico. Sus cejitas están fruncidas, como durante casi toda la serie. Sus gafas azules, su botón, sus característicos guantes morados y su bata de científico. Con sus zapatitos puntiagudos y su cabello muy naranja. La siguiente es Didi, la hermana de Dexter. Si se fijan, este Funko tiene un detalle muy diferente a lo que vemos normalmente. Que nos gustó mucho, porque si se fijan en su sonrisa, es... En vez de tener tanta textura como tienen normalmente, es más plastosa. Para simular a la Didi de la caricatura. También tiene sus dos coletitas, su tutu de bailarina y sus zapatillas. Nuestro siguiente Funko es Johnny Bravo. Uno de los personajes más guapos... Bueno, no, el más guapo de Cartoon Network. Este... Podemos ver que tiene su copete pronunciado, como en la serie. Y sus accesorios que no pueden faltar. Su espejo, sus lentes y... ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido a un idiota! Y su peine. Fíjense cómo tiene su cejita levantada, como cuando coqueteaba en la serie. Y su naricita pequeñita. Y si nos fijamos, en este Funko, el cuerpo de Johnny Bravo es... Muy, muy parecido a como era en la caricatura. Con su pectoral muy pronunciado. Y sus músculos muy grandes de brazos. Y el último de nuestra colección de Cartoon Classics. Es Coraje el perro cobarde. El perrito más miedoso de... Todos los tiempos. Fíjense, este sí viene con base por sus patitas delgaditas, como en la caricatura. No se puede sostener. Pero tiene sus brazos abrazándolo, como siempre que tenía miedo. Su naricita con sus sombras. Sus cejas de miedo. Y sus dientecitos mordiendo. Simulando el miedo que sentía toda la serie. Sus orejitas hacia abajo. Y su carita. Y su carita en sus dientes. También tiene su colita y sus manchitos en la espalda. Bueno, espero les haya gustado este unboxing. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como Distrito Max. Y no se olviden que también pueden conseguir todas estas figuras y muchas más en nuestra página web www.districtomax.com donde pueden pagar con el plan de 18 plazos fijos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!